Qué lindo es el Señor, que me hace vivir, que siento su presencia, muy cerca de mí. Qué lindo es el Señor, que me hace vivir, pues siento su amparo, muy cerca de mí. Porque eres mi Dios, mi Salvador, pues no dime si Él está conmigo. Porque eres mi Dios, no te mire para alguno, la angustia y el dolor, Él está conmigo. Y Jehová dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces. Y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Creo a esto. Qué lindo es el Señor, que me hace vivir, que siento su presencia, muy cerca de mí. Qué lindo es el Señor, que me hace vivir, que siento su amparo, muy cerca de mí. Porque eres mi Dios, mi Salvador, pues no temeré si Él está conmigo. Porque eres mi Dios, no temeré para alguno, la angustia y el dolor, Él está conmigo. Oh, sí, me siento feliz, porque Cristo vive en mí. Porque eres mi Dios, porque eres mi Dios, no temeré. La angustia y el dolor, Él está conmigo. 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 Él está conmigo.